Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 11 de septiembre. Dios interviene en favor de su pueblo. Texto bíblico. Oíd, pueblos todos, estés atenta, oh tierra, y todo lo que hay en ti. Y Jehová el Señor sea testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Miqueas capítulo 1, versículos 2 y 3. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Dios lleva un registro de las naciones. A través de todos los siglos de la historia de este mundo, los malhechores han estado acarreando sobre sí ira para el día de ira. Y cuando el tiempo se cumpla plenamente, aquella iniquidad habrá alcanzado el límite de la misericordia de Dios. Su paciencia se agotará. Cuando las cifras acumuladas en el registro celestial lleguen al nivel que indique que la suma de la transgresión es completa, vendrá la ira, sin mezcla de misericordia. Y entonces, se comprenderá qué cosa terrible es agotar la paciencia divina. La crisis culminará cuando las naciones se unirán para invalidar la ley de Dios. Vendrán días cuando los justos se conmoverán de celo por Dios, por causa de la iniquidad que abunda. Nada sino el poder de Dios puede afrontar la arrogancia de Satanás, unida con hombres y nicos. Pero en la hora de mayor peligro para la iglesia, las más fervientes oraciones ascenderán en favor de ella de los labios del remanente fiel. Y Dios oirá y contestará justamente en el tiempo cuando la culpa del transgresor haya llegado al apogeo. Él vengará a sus escogidos que claman a él día y noche, y es lleno de longanimidad para con ellos. Lucas 18, versículo 7 La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se vuelve universal, Dios se rebelará a sí mismo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra intentarán forzar a los hombres a guardar el primer día de la semana, el domingo, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Él se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre vertida en ella, y no cubrirá más a sus muertos. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.